¿Qué tal? ¿Cómo están? Les voy a mostrar brevemente cómo entrar a la plataforma Seahorse 360 y poder visualizar tu nube de puntos. Aquí tenemos el acceso, es esta página, es alfa.seahorse360.com Y le vamos a ingresar, el password se los acabo de enviar aquí en esta liga, es esta, es Meta, o este es usuario, esta es su contraseña. Vamos a ponérselo. Meta.arroba.com Continuamos nuestra contraseña y vamos a ver nuestra nube de puntos. Aquí, esta pestaña nos permite ver, por ejemplo, si tenemos nubes complementarias. Esto se usa para cuando tengo diferentes niveles o tengo a partir de la nube de esta manera. De momento no la tenemos así, la tenemos como un solo bloque de información. Por eso no aparece ninguno. Si yo quisiera agregar, esto puede ser un complemento espacial o temporal de la nube. ¿A qué me refiero con espacial? Como les decía yo en ese momento, puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3. Si así lo desean. O en su caso puede ser temporal. Por ejemplo, levantamiento en enero de 2022, en febrero de 2022. Y así podemos dar una secuencia temporal. Estos son los modelos 3D. De momento no tenemos ningún modelo cargado. Aquí vemos información complementaria como videos y fotos, lo que necesitemos. Información avanzada es para simplemente visualizar. De momento no está activado. Aquí tenemos el nombre de nuestra instalación, que es, le pusimos ahorita en la revisión A porque le hace falta limpieza. En la descripción aparece la planta de metacrilato de metilo y la organización. Esto significa que solamente ustedes pueden ver esta nube de puntos. En opciones tenemos esta que es ver la nube de puntos y esta es eliminarla. Por favor no, nada más no le den a esto. Vamos a tratar de quitárselo previamente. Y nos vamos a dar aquí y se va a desplegar una ventana nueva. Esa ventana nos va a permitir ver la nube de puntos. Aquí la podemos mover en 3D. Como les digo, le hace falta un poco de limpieza, que hay unos puntos, personas aquí caminando. Eso ya lo estamos trabajando. Y aquí podemos moverla. Ahorita les voy a explicar. Con el botón izquierdo del mouse hacemos este orbit, donde podemos rotar esta nube de puntos. Con el botón derecho hacemos este paneo. Yo solamente puedo seleccionar lo que es nube de puntos. Aquí estoy haciendo dobles clic y no hace nada. Selecciono aquí y me va a acercar. Esto funciona mediante un sistema de inteligencia artificial, porque aquí lo que estamos viendo son millones de puntos. Básicamente en esta ventana tengo estas dos pestañas, se puede decir. Esta pestaña aquí lateral, que la puedo quitar con este botón. O la puedo desplegar. Y tengo esta parte donde está la nube de puntos. Y yo puedo moverme. Y con el scroll me puedo acercar, hacer zoom. Y como ven, aquí hay personas. Está todo el detalle de la nube de puntos. Entonces me voy a poder ir acercando. Y cada vez que yo me acerque, se va a ir cargando más información de la nube de puntos. Vamos a ver esta pestaña. Aquí vamos a encontrar estas pestañas dentro de esta ventana. Que es apariencia, herramientas, escena. Que es la que siempre va a estar abierta cuando ustedes entren. Porque aquí me va a indicar qué objetos hay en esta otra área de trabajo. Donde tengo nube de puntos. Es que solamente tengo una. Aquí veríamos varias si tuviera yo, como hace un momento les comenté, nubes complementarias. Aquí la puedo apagar, la puedo prender. Si he estado haciendo mediciones. Si tengo anotaciones. Yo tengo una anotación porque tenía un detalle de una línea. Esto es algo bien interesante también. Estamos checando si era un aro o que era esta cosa que estaba ahí. Y otros, no tengo otros. No tengo modelos 3D. Puedo tener modelos 3D. Puedo tener nubes de puntos, etc. Estas pestañas se pueden encontrar. Si tengo algún filtro de clasificación, no tengo en esta nube de puntos. Esto es más bien para vuelos con LIDA. Vamos a ver apariencia. Aquí estoy viendo 10 millones de puntos. No quiere decir que la nube completa tenga 10 millones de puntos. La nube completa tiene más de 11 mil millones de puntos. Lo que sucede aquí es que estoy viendo por pantalla. Y hasta 10 millones de puntos. De tal forma que si yo me acerco a una zona. Va a ir cargando paquetes de información. ¿Cómo puedo verlo? Pues aquí es sencillo. Pongo este box. Y estos cuadros amarillos son los paquetes de información. Digamos, si yo me quiero acercar a esta zona. Se empiezan a cargar estos paquetes o estos cubos amarillos. Que es de mayor información. Voy a acercarme aquí a la línea. Voy a olvidar de esta línea y se van a ir cargando. Se van a ir cargando cada vez más paquetes de información. Hasta ver, por ejemplo, las letras y todo esto. Está aburrido. Aquí está un tímetro aquí el lato. Crudo, ¿no? Como entra aquí. Es eso. Y se van cargando más cubos amarillos, ¿no? Aquí es la calidad. Esto básicamente no hay nada que moverle. Este es el fill of view. Esta es la vista normal. En 60 grados. El radio, la fuerza, todo eso se deja así. En tools, vamos a... En tools lo que tenemos son las medidas. Yo puedo tomar una medida. Si yo quisiera tomar esta medida de este carrete, me la va a dar. Tengo estas medidas que es ángulo, coordenada, longitud, elevación, área. Este es un volumen, pero ese no está funcionando bien todavía. Tenemos aquí también un corte transversal. Ahorita lo podemos checar. Y aquí tenemos algunas herramientas de Seahorse 360 que son de base de datos. Estas son medidas. Y cuando yo me salga y vuelva a entrar, ya las medidas van a desaparecer. No se quedan grabadas en una base de datos. En cambio, estas anotaciones sí. Y estas son activos. Si yo tuviera activos, podría yo cargar, por ejemplo, alguna bomba o algo. Y voy cargando su ficha técnica, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Si yo quisiera tomar una medida. Y este ángulo me pide tres puntos para que yo pueda sacar esta variación de triángulos. Con esta X borro. Con este punto solamente marca una coordenada. Igual con esta X borro. Esta de longitud es diferente porque yo voy dando y me va dando, me va apareciendo otro punto rojo. Este punto rojo solamente puede estar en la nube. Si yo lo pongo aquí fuera, se dan cuenta, no sale, no sigue el mouse. Pero aquí sí me sigue el mouse completamente. Siempre y cuando yo esté en la nube. Y ese punto rojo no va a desaparecer, aunque yo le dé escape ni nada. La única manera que va a desaparecer es cuando yo le dé con el botón derecho. Y eso es una indicación de que estoy terminando de hacer la medida. Aquí yo le doy y ya desaparece la... Si yo quisiera sacar solamente un valor de distancia, simplemente vengo aquí y selecciono. Le doy botón derecho y listo, ya está la medida. Tengo que ser muy cuidadoso en que la medida esté en el punto donde yo realmente quiero. Eso va a determinar la precisión de la medición. Este punto es editable, es decir, lo puedo cambiar. Lo puedo mover. Para que mi medida sea más precisa. Por ejemplo, aquí se fue a otro punto. Tengo que tener mucho cuidado cuando yo la mueva y que esté en ese plano. A moverme y hacer todo esto para poder ver que esté en el otro plano. También tenemos estas herramientas de clipping. Este es un clip de volumen. Lo selecciono, lo pongo. Y aquí prácticamente ilumina porque estas son las opciones de estos clipping. Que no haga nada, por ejemplo. Que se ilumine, que muestre solo lo de adentro o solo lo de afuera. Vamos a darle aquí y vamos a seleccionar, por ejemplo, un nivel. Quisiera yo tener un nivel completo. Esta herramienta la verdad es que es muy útil. Y le doy aquí y me muestre solo lo que está adentro. Y aquí puedo ver un nivel completo. Voy a bajar un poco esto. Y voy a recortar, navegar sobre esto. Aquí podemos ver a detalle todo lo que queremos observar. Este es un visualizador. Aquí no puedo hacer modelos. No puedo hacer nada. Simplemente veo con mayor claridad la nube. Estos huecos que se ven aquí son porque... Bueno, aquí no se pudo poner el escáner. Por los espacios, ¿no? Lo mismo con estas partes de aquí. Es donde prácticamente no hubo barrido láser. Estos también derivados de los soportes, ¿no? Entonces, por esta vista. Aquí se colocó el escáner y aquí ya no se ven los huecos. Pero si me muevo así, aquí se me deja. Entonces, de esta manera pueden ustedes usar. Este es editable. Doy doble clic aquí a la nube y lo puedo modificar. Si puedo hacer ese corte, puedo revisar mi nube. Y de esta manera ustedes pueden tener, pues, esta información a la mano. Y otra cosa. Básicamente es todo. Si yo quiero quitar ese volumen, igual con esta X o con la X de aquí arriba se quita. Y aquí pueden ustedes ver ya la nube. La nube ya se encuentra en el proceso de registro terminada. En el proceso de unificación terminado también. ¿Sí? Y falta... ¿Qué nos falta? Terminar de exportar a los formatos que están en los entregables. Y, pues, bueno, ya... Terminar de limpiar y que se vea limpio, ¿no? Sin personas ni nada de esto. No, ya, ya... No, ya, ya, ya. Gracias.